¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Algunos centímetros más tarde Unos momentos después Ahora sí viene lo chido ¿Acaso no lo viste venir? ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Acaso no lo viste venir?